Estuvo más de 12 años al frente de la parroquia San Juan Bautista de la ciudad capital. Hoy tiene un nuevo destino, el Padre Goyo, pero con él conversamos antes de su viaje. Sí, estamos cerrando esta etapa de 12 años de ministerio de apostolado acá en la parroquia y empezar una etapa nueva en la comunidad que fui asignado. ¿Qué queda en el haber acá en la parroquia San Juan Bautista? ¿Qué se hizo en estos 12 años? Creo que tratamos de hacer todo lo que estaba a nuestro alcance en lo pastoral, en lo social, en lo humano, en lo espiritual, obviamente. Y lo que pasa es que es una parroquia que permanentemente las personas, muchas personas que viven, como que están de paso en el barrio. Ya que son estudiantes, muchos de ellos, es un barrio que permanentemente se renueva y al renovarse, los desafíos son distintos. Es decir, los desafíos que yo tenía cuando llegué acá son distintos a los que tengo ahora. Porque es una parroquia que exige permanentemente innovarse, adaptarse, replantearse algunas cuestiones y adaptar permanentemente el Evangelio. ¿Qué quedó por hacer? Y bueno, queda por hacer la generación de estudiantes que vienen ahora, queda por hacer mucho, ¿no? Bastante cosas en cuanto a lo que veníamos haciendo con los niños, adolescentes, jóvenes, ancianos. Hay un aspecto que sí que quedó pendiente, que es el tema del mundo de los adolescentes. El grupo de adolescentes que no se llevó a formar. Hay algunos grupos acá que están adolescentes, pero está en mis planes, digamos, formar un grupo de adolescentes comprometidos con la parroquia, la sociedad. Así que eso quedó pendiente. Se viene un nuevo destino. ¿Qué sabe del nuevo destino, Padre? Estuve por allá, por Bellavista, María Auxiliadora. No sé qué expectativa tiene la gente. No tuve contacto con la gente, sí con la parroquia y el párroco saliente. Así que todo por conocer. Tengo pequeños datos, pero bueno, cada sacerdote tiene su estilo, su forma. Yo creo que hay muchas expectativas por parte de la comunidad allá y de mi parte también. Así que entiendo que al comienzo va a tener que ser una etapa de mirar, de observar. Y luego de ir incorporando, innovando quizá algunas cosas en la comunidad. Pero tengo muchas expectativas buenas, buenas de la comunidad allá. Seguramente se va con la satisfacción del deber cumplido y es consciente que ha dejado huellas acá en esta comunidad. Me veo orgulloso de esta comunidad, de vos, de acompañarme con tu equipo, de todas las familias del barrio. Es una hermosa comunidad. Me voy muy apoyado, contenido. Anoche, sábado, 28 de enero, me hicieron una cena de despedida que salió muy sencillito. Pero ahí uno siente el cariño y el amor, no, y esto, domingos de enero. Bueno, así que voy a extrañar mucho a usted, a los que vinieron acá, lo voy a extrañar un montón. Y bueno, soy humano, dije anoche, digo siempre soy humano y uno tiene, digamos, esa historia que acá tengo guardado en mi corazón. Tantas vivencias, historias y obviamente que me va a costar un poquito, digamos, desprenderme de esto. Gracias por todo. Gracias a usted, Dios los bendiga. Lo espero cuando quiera. Gracias.